Y para quienes desearon seguir celebrando la estrella 14, el municipio de Guayaquil realizó un espectáculo musical en varios puntos de la ciudad, con el fin de que la hinchada disfrute el nuevo título del equipo canario. Las chicas dulces y Guayaquil al estar amenizaron al público que acudió a las calles Malecón y 9 de octubre la tarde y noche de este domingo. Entre los repertorios de cada grupo había mensajes de felicitaciones para los toreros y canciones alusivas al equipo del astillero. Un escenario similar se vivió en Urdeza, en donde cientos de aficionados bailaron y cantaron las canciones de Candela y Son y de Guayaquil City Band. Es que la fiesta iba para largo. Gritos, lágrimas y al son de un solo ídolo tiene el Ecuador. Los barcelonistas, reunidos en el Garzocentro 2000, disfrutaron de los grupos Son Caribe y Herencia Rumbera. César Velastegui, 24 horas. Un país sobre los festejos de Barcelona. Estamos observando lo que se vivió en Chone, una verdadera fiesta amarilla. Muchos dicen la Navidad ahora será amarilla en el 2012. Pero también hay otros lugares de todo el Ecuador donde también se vivió esta fiesta amarilla, Luis Antonio. Sin duda, Barcelona es el equipo de todo el Ecuador. Por ejemplo, mira tú qué particular además. Creo que un poco inseguro el tema, pero de todas maneras muy llamativo. Esta volqueta repleta de hinchas barcelonistas festejando, por supuesto, el campeonato. Esa foto fue tomada en Guayaquil, por cierto, en el norte de la ciudad. Vamos a seguir observando otros lugares. Vamos a seguir observando más por qué el festejo fue en todo el país. La gente de Bahía también se puso la camiseta amarilla y salió a las calles. Centenares, decenas, miles de personas de Barcelona festejando este título número 14 y celebrando sobre todo la consecución. Y lucieron además con un triunfo frente al Centro Deportivo Olmedo. Y ahora nos vamos a las Atenas del Ecuador. Ahí es Cuenca. Esa gráfica nos expresa todo el fervor de los cuencanos que también, vestidos de amarillo, pudieron disfrutar sobre este campeonato. Y por supuesto, seguimos recorriendo el país. Esta foto que ustedes ven en pantalla es de Daule. Ahí también se ve como cientos, digamos miles de personas, se apostaron en la avenida principal de ese cantón para festejar al ídolo del Ecuador. Es impresionante observar la cantidad de gente que observamos en esas fotos. Esto es en el Carmen. Impresionante. Todo es amarillo, 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 amarillo y amarillo. Y ahora nos vamos a la provincia del Oro, donde Guaquillas también celebró la consecución de la estrella número 14. Así celebraron miles de hinchas también, que obviamente son amarillos, barcelonistas de corazón. Y tuvieron la alegría de poder festejar la número 14. Y ahora nos vamos a la provincia de Santa Elena, La Libertad. Miren cómo estaban festejando en las calles, encima de los carros. Realmente una fiesta, una fiesta amarilla. Me emociona muchísimo ver la bandera del Ecuador en medio de todo esto, porque representa que estamos unidos los ecuatorianos. ¿Ahora dónde estamos? Al menos estamos unidos en este sentido, porque son muchos los hinchas de Barcelona. Estamos viendo una foto de la ciudad de Noja. Increíble, realmente en la sierra, en el oriente, en la costa. Y ahora... ¡Ah, Machala! ¡Machala! ¿Cómo celebró la gente en Machala? Con toro y todo, ¿ah? Ahí encima del cañoncito está el toro. Lamentablemente no lo podemos ver, porque se hizo la aproximación ya hacia el Barceló Móvil, que captó esa toma. Dice campeón y ciertamente es campeón el equipo amarillo. Dice campeón y ciertamente es campeón el equipo amarillo.